¿Cómo me descubre la gráfica, Payares? Porque yo entro al teatro tipo en los 70 y empiezo a hacer notas para las gráficas y era tapa de revista de todas las gráficas como si fuera Aristóteles. A mí me descubre la gráfica más que la tele porque vos a la tele, el programa que te daba pasaporte a la notoriedad era el programa de Mirta Legrán. Yo apenas empecé con Marrón y acá en Canal 13 que hicimos un éxito descomunal los sábados a la noche que de Agui con Pepito grabamos grabamos, no me acuerdo si los sábados a la tarde un día anterior de acá nos íbamos al teatro me llevaba a Marrón y de acá salíamos al teatro y toda la gente empezó a como me preguntaba cosas y como yo tenía una impronta muy fuerte para las respuestas Los títulos Los títulos, era muy titulera entonces empezaron Che, Moria dice tal cosa y después te empiezan la tele y después empieza un reportaje que decís wow, mandás un petardo yo soy muy petardeo o sea, yo te mando una escania Pero eso es hermoso es un plus Sí, mandá, mandá Es vida, eso son años de vida Son años de vida y años de... Sabés que yo soy un intelectual en otro packaging Chicos Lo que pasa es que tengo este packaging y siempre fui que entonces se supone que la intelectualidad es algo que tiene que ir con anteojitos con cañita con abuguita que tampoco es tan mal tampoco es tan mal pero cuando vos tenés una brillanteza en el sentido de que bueno iba a un teatro revista te vuelvo a decir para mí lo mejor que me pasó en mi vida es como nacer nací, me parece maravilloso y en el teatro revista nací en bola Bueno, pero en esta punta de la historia Estoy desnuda y me tuve que hacer el primer cosa de mi vida un estriptiz vestida de hombre de Chaplin Y en esta punta de la historia hacer justamente en esto que decís un Shakespeare Julio César en el San Martín no resulta pretencioso No resulta ni pretencioso ni reivindicatorio ni nada porque a mí me dicen ¿querés que te reivindiquen? ¿Reivindicar de qué? Si tengo una cosa hermosa soy como... No sé Chicos paso por el 11 por el 11 que amo o por cualquier lugar estoy colgada en calzoncillo Claro El decorado se calla Veo un chabón que tiene una media y dice El decorado se calla Voy a un museo Mar del Plata y estoy viva No necesito Una reivindicación No necesito ninguna reivindicación ¿Y por qué lo haces entonces? Me halaga porque primero porque soy un abanico de diversidad Y es un desafío para vos Hago de todo Mi amor Yo estaba con Porcelio Olmedo y me fui a trabajar no te digo un sótano con Imedici Concert porque me pareció que el humor de Imedici era como más tenía que ver con mi sincro Era lo más moderno Era más moderno Y si bien yo nunca permití que se me crucificara en la revista porque fui la primera que hice stand-up lo que ahora se llama stand-up monologar No me... Ningún cómico nunca me dio vuelta para hablarle media hora a mi culo Que no todos eran eso Había algunos que eran picantes y otros no Un Stray no hacía eso Un Marlone no hacía eso Un Barbieri tampoco Un Barbieri no hacía eso No, no, no Lo demás Un Verdaguer no hacía eso Pero ese era un pedido tuyo exclusivo o sea lo pedías No, no lo pedí de apenas fin figura Y lo imponías también Y lo imponías Podemos frenar esta foto Y lo imponías